Este pedazo de mujer, de pistola, de lampradera, de bestia parda que solo ha caído, pierde un día, ¿no? Había una carrilita, una segunda o terciera, me caías muy bien, me caías muy bien y digo, ¿qué ha hecho la y ha ganado? Pues claro, alguna para los demás podría ser. Oye, tengo tres retos para ti. Primero, te tienes que montar un tiempo. No sé dónde vengo. Yo no vengo ningún día contigo. Sí, que sí. Hacemos de ida y ida. Yo elijo ida y moto contigo y tú conmigo no. Bueno, vicio, moto, corre. No, moto no, vicio, moto, no. ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? Vale, vicio. Segundo, un día que se está así haciendo. Lo que me cuentes de dónde empezamos a sacar las puertas, los ánimos y todo. Bueno, te invito a todo. Y por último, hostia, el año que viene la titán de Cerca. Hostia, fijaos. Tengo muchas ganas. Te sánchez. Además, aquí los dos años y los demás pues me apretan para que vaya. Pero el problema es que vuelvo del Dakar. Estas un mes que se está cerrada. Destruyo punto y luego empiezo la temporada. Creo que ya me empiezo a puntuación. No importa, pues no será la tira. Nos buscamos en la perebrita. ¡Buenos días! ¡Mos gracias! Dos besos. Y eso. Pierde o empata. Nada. Te canso. Aquí la tenemos. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Mañana, sábado, de 2 a 8, voy a estar en Fira de Barcelona, en Expo Sports, en el pabellón 8, en el stand Madform. Es decir, pasaos por la Fira de la Marató y en el stand de Madform me encontraréis de 2 a 8 firmando lo que te hace grande y el camino de San Juan y vendiéndolos también si no lo tenéis. Y hoy he estado por ahí y he podido conocer a Laia Sanz. Y después de ver lo de Laia Sanz, recorremos cómo ha ido todo el día de hoy. Ahora me maten de viernes. Ya he empezado corriendo 10 kilómetros para soltar piernas a buen ritmo, que el domingo hay que correr la Maratón de Barcelona. Y para poner las piernas a punto, primero a ver a Jordi y a Carla, a ver cómo me dicen que tengo la rodilla en Amaina. Y si la dejamos bien a punto. A San Juana, que vamos tarde, coño. Ahora hablo bajo porque estoy en Amaina y aquí la gente está descansado. Ya hemos acabado la reunión en Planeta y ojo que se avecina el proyectazo. Ya contaremos cuando podamos contar. Y ahora, como siempre, una vez por semana a la hora de comer, a Amaina y a poner bien esta rodilla que me está dando por el saco. Malos rayos, yo que estoy a dieta y me sacan el desayuno. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. Pues ya está la rodilla puesta a sitio y aquí la babeada que les he pegado. Muchas veces me preguntáis de dónde saco las zapatillas y de dónde saco las gorras de esta Supra. Pues aquí les estoy pegando un palo ahora. Sé que Pepe es un tía acróbata porque cualquier día se me mata aquí escalando. Venga, Tarzán. Ahora, como se despiste, le voy a robar este puff. Y me lo llevo para Jordán. Creo que adjudicadas. Estas se van para casa. A ver, no tiene perdón de Dios. Yo aquí tomándome unos zumos de mierda y vigilando la dieta. Y este tío que se hace series a 3,20 el kilómetro comiendo Pantera Rosa. Aster, tú no le des soporte con estas cosas, ¿eh? No, mira, espera. Marcella, tú tampoco, ¿eh? No, no, que va, mira. Yo aquí me apuntes extraño. Adrián, tú tampoco, ¿eh? No, no. Venga. ¡Moc! La madre que os parió a todos. Al César lo que es del César, ¿eh? Esta panda de cabrones me tienen martirizado en Gordon Singh, pero en cambio van en bici. A ver, Esther, quizás un poco por el postureo, porque lleva estas zapatillas y esto para que vaya así medio a conjunto. Yo no quiero decir nada, no quiero decir nada, pero creo que a Gordon Singh se nos ha ido la cosa del postureo. Yo creo que nos hemos pasado de postureo. Esther, nos estás delatando. Nos estás delatando a todos. Me premia Arnés Castellá, que estuvimos ahí en el Contraman, en Hawái, y la última vez que le vi, llevaba un pedal, o sea, llevaba una borrachera. Pedal de la bici, ¿no? Ah, no, tú no, tú no lo llevabas. Yo no, yo no, yo estaba sano. Pero... Yo estaba sano, yo estaba sano. Pero él, que le hizo de traductor, o sea, fue muy bueno, porque fue la entrega de premios y él no iba borracho, y decía las cosas bien, pero en catalán. Y luego él le traducía y como iba borracho, le salía de la joya. Con el Proyecto PUL y una iniciativa que tenía muchas ganas de contaros, pero que os contará mejor el compañero. ¿Me has pillado? Bueno, el Proyecto PUL es una iniciativa, una asociación sin ánimo de lucro, que hemos creado para poder perseguir la investigación de la enfermedad, la hiperglesinemia nofetóxica, que es una enfermedad que solamente hay 12 casos en España. No tenemos soporte de ningún tipo, al contrario, más recortes día a día, y tenemos que, a través del deporte, intentar conseguir iniciativas para llevar a cabo, ayudar a estos pobres niños que lo necesitan día tras día. Proyecto PUL.com, a ver si, coño, le dais ahí un empujón. Yo mañana me paso por aquí y a ver si en algún momento puedo conocer a PULTAN. A la ses. Le estoy contando que hay la dieta, no sé qué, unos tumitos... A la dieta no, hamburguesaca, con estrella al lado, hamburguesaca. Y fue, ¿no? Y fue. Pero con esta gente, con estos amigos, ¿cómo van? Buena gente. En la Titan Desert, eso sí, me vas a cuidar, ¿eh? Bueno, nos vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar. Cuidado porque... Nos pondremos con Titan. Su jaima se llama la jaima del amor. He encontrado a uno que va con la bici también un poco más y te da una... ¡Ah, qué hombre! Venga, a la foto. La gente da la foto también. Venga, venga, yo. No, pero que las queréis ver vosotros, cabrones. ¡Ah, vale! Dice, venga la foto y que Raquel la pase y se la pase yo. Depende de que hagáis este fin de semana, es muy importante que sepáis qué. Oferta de vaselina. Llamadme loco, pero lo que tengo ganas de probar yo es esto. Y estas también ganas de probar, las más conocidas como Joka, el zapato de trabón. ¡Toma, toma, 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 t